Todos son más femeninos que los míos. Venga, venga, ¿cómo voy a hacer, Yamari? ¿Qué es eso? Fíjate, te combinan hoy con la gorra, Yamari. ¿Me combinan con el look? Todos tienen un límite en la vida, venga. ¿Qué? ¿Qué es? No me especiales que yo con un yo. ¡Eh, eh, eh! Es un especial de... ¡No! Y abiertas aquí. Venga, venga. Y abiertas aquí. Venga, venga, vamos a tener que ir a hacer compras. Para los que quieran ver las telas, venga, pueden ver en el Facebook. Ahora, tú velas ahora para que las vean ahora. A la verdad que tú eres bien pato. ¿Verdad? No empiecen la gente que tiene una campaña. ¿Qué qué? Muchachos. Una campaña que sea. Es que no se pregunta. ¿Tú lo has buscado? ¿A esos tenis le gustan las nenas, Washington? Pues, ah, exacto. Exacto. Sí, para ponernos nosotros esos tenis. Es que le gusta como no los look. No, señor. Te has equivocado. Ya, ya. Fíjate, fíjate. Déjame decir algo a tu favor. Las camisetas están bonitas. Las camisetas están bonitas. Fíjate, fíjate. Es que vive una vida defendiendo. Pero no puedo. No hay forma. No hay forma de defenderlo. Yo he estado bien hasta que lo levanté. Fíjate que te digo yo, fíjate. Es que le meto sexual. Pero tú me dijiste que estabas bonito. Sí, pero le vio el tajo ese ahí de mujer. Sí, bueno, por eso es que son... Pero es el toque Charol. O sea, ya no hay zapatos con Charol. Lo mejor que sea etiqueta. No, sí. Vienen muchos. Sí, de mujeres. No, no, no. Vete a la tienda esa de vestirse bien uno y eso. Los tíos de tuve. Personas que utilizan esos tenis de pesca. ¿Quiénes, quiénes? Los argentinos y los bugarrones. Y tú no eres argentino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo primero! ¡Ja, ja, 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 ja!